Ahora Ahora Aquí Así 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 Toda esa cosa Así Toda esa cosa Sí 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 Hola, soy Kat Y hoy tengo estos brawn como pointed heel boots Como pueden ver, la letra parece un poco Es un poco peor El color es un poco peor Creo que es una color difícil de encontrar Pero vamos a ver lo que puede hacer en estos boots Estoy en el Monumento a la Revolución y encontré un Shoe Shiner next a una cofesía Por favor, siga a ver hasta el final del video para que pueda explicarles en inglés más sobre la historia de la Shoe Shiner A veces pongo subtítulos Así que siga a ver si estás interesado en la historia y en la descripción puedes encontrar la locación de la Shoe Shiner también mi Instagram si quieres seguirme mi Paypal si quieres tiparme Ok, vamos a comprar una bootshine Hola, buenas tardes ¿Cuánto me cobro por las botas? 20 pesos Ok, gracias Tengo esta 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 no queda bien con la roja No, yo creo que esta bien, si y lavarlo y así Está bueno, ok Bueno, soy Miguel Alfredo Montemunoz Mucho gusto, Alfredo Trabajo en La Barrosa Trabajo en La Barrosa aquí por aquí la 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 es la la he no hay ni en la casa, no lo voy a ir yo, no hay cosas, necesito una ayuda, busco una casa, un momento, estoy trabajando bien de la cosa, bien, pero, eso, eso, que más. Esa, le trabajo bien de la cosa, por eso, muchas cosas, ¿sí? Esa es su número, su número, ah, es cinco, es cinco, está bien, está bien, ahora, yo, así, todo eso, la cosa, ¿sí? Así, todo eso, la cosa, ¿sí? Así, que era tu zapato, tu volta. Así, o sea, de eso, no tengo ese color, no hay, no, no hay, tengo la negra, el café, voy a ver, como ésta, esta. ¿Oiga? Si, eso, no, queda ahí esa. No, no queda ahí esa. No, no queda esa. Todo esto es así. Ya es mucho negro. El negro es muy grande. Bien Así, todo eso queda más Así Tranquilo Así Entonces ahora sí, ¿quién queda? Por eso No hay así Dime, chaval, ahí está Ahí está, por Ya aquí Ah, ya, entiendo Ya Ahí está Ya Así va. Así va. Así va. Así. Así. ¿Listo ya? ¿Ya? Ya está bien. ¿Y le puedo hacer algunas preguntas? ¿Cómo me dijo que se llama? Miguel. Miguel. Mucho gusto, Miguel. Yo soy Katia. ¿Y cuántos años lleva como aseador de calzado? Ah. ¿Qué pasa? El otro mes. Ah. Estaba un señor de San Marricano. Él me prestó su silla. Ya. Antes ya no me trabajó lavarosa. ¿Y por ejemplo, entonces usted ya había trabajado como aseador de calzado antes o es la primera vez que...? Sí, pero ya tengo un mes. ¿Aquí? Pero antes, ¿cuándo era más joven? Traje yo a lavarosa. Ah. Hago aseo en metro, traje yo, traje yo los buses al lado del aseo, las cosas, pues traje varios puestos. Ah. ¿Y cuántos años tiene usted? Tengo 62. 62. El viernes es como 63. Oh, felicidades. 10. ¿Y es usted aquí de la Ciudad de México? No. Yo soy de la Ciudad de San Marricano. Ah. Ciudad de San Marricano. Tengo una amiga, una señora me ayuda. Me ayuda a veces cuando, las cosas, ¿sí? Pero un amigo como yo, Joaquín, me ayuda mucho a mí. Gracias a él. Sí. Es un, ¿cómo se dice? Un caballetado. No puede caminar. Es el pueblo. Por eso. Pues yo, yo solo. O sea, nadie me dura, nadie me dura. O sea, a primera vez, mis padres ya me vinieron, todo eso. O sea, mis padres ya me vinieron. No solo. A mi casa, a mi trabajo, a la usted nunca sabe. Bueno, muchas gracias por todo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye. I think definitely these shoots can use some painting in the future, so I can get them shine again. I hope you like this video, subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye. Bye. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?